La botella llega a un equipo de trabajo, te voy a hablar de la tarea previa, que le pone un numerito, perdón, de llegada, uno, dos, tres, cuatro. Cuando ya tenemos una cantidad apreciable de botellas, viene una escribana, en este momento una escribana, somos varias las mujeres que estamos en esto, y nomina las muestras, esto significa que la muestra va envuelta, le pone un código, ya las muestras con esa nueva identidad son degustadas y presentadas al concurso. Se evalúan los aspectos que con los sentidos podemos detectar, los aspectos a la vista, a la nariz, a la boca y un número general. Esto se cuantifica, porque las apreciaciones son cualitativas, se cuantifican en una ficha que resulta en un número que luego es el valor del vino. Esto se carga en un sistema informático, directamente en este caso, porque está informatizado, están trabajando con tablets los jurados, y ya se van teniendo los valores hacia el final del concurso, y llega el momento que es el más lindo, que es cuando la escribana pone el código y transforma estos números que ella puso en los números reales y aparecen los nombres de las bodegas y los productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!